¿Y más así, Tonur? No lo sé. Y no contesta. No puede hacer esto en el trabajo. Será mejor que nos acostumbremos a esto. ¿Disculpa? Ahora tiene amor. Y por lo tanto, problemas. Neriman, voy a ir a casa de la tía Sera. Tu papá no está en la casa, ¿eh? No salgan, ¿de acuerdo? Está bien, tía. Adiós. ¿Llamarás a Masit? Sí. Está llamando. Neriman. No quiere contestarme. No, Farije. No soporto todo esto. Neriman, ¿a dónde vas? Con Masit. Pase lo que pase. Yo voy contigo. No, no vengas. Mi tía no se llevó las llaves. Hazte cargo de la casa, ¿de acuerdo? Te lo pido. ¿Cómo se supone que voy a encargarme de la casa, Neriman? ¿Qué voy a decirle al tío Faiz y a Guter? Por favor, ten piedad. ¿Quién tendrá piedad de mí, Farije? Escucha, entiendo. Está sufriendo por amor, pero... Farije, está bien. Silencio. Nos vemos al rato. ¡Suscríbete al tío Faiz! ¡Suscríbete al tío Faiz! ¡Gracias! ¡Golter! ¡Golter! ¡Lo que está sucediendo ya es demasiado! Trabajé mucho para que entrara a la escuela. Y ahora viene y me dice que él abandonó. Solo para poder ganar dinero. ¿Quién le dio ese dinero a Sinasi? ¿No es demasiado? No lo sé. Sé que estaba escribiendo canciones. Oh, nunca pensé que Sinasi pudiera lograr algo así. ¿Por qué? Que mi hijo no puede ganar dinero, Gulto. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Claro que puede ganar dinero! ¡Desde luego, Sera! Espero que Dios multiplique todas sus ganancias. Cuando termine la escuela, mi hijo ganará mucho dinero, te lo juro. Ojalá, ojalá. Niñas, yo limpiaré aquí y ustedes levanten el dinero. Su madre se va a molestar si ve ahí tirado el dinero. ¡Recójanlo! ¡Recójanlo! ¡Ay, no! Belín, ¿sabes? Me encanta tu hermana. A mí me parece muy aburrida. En fin, volveré al trabajo. ¡Ah! Salgamos juntos. ¿Y por qué no? ¿Masid? ¿Te quedarás en la compañía? Así es. Excelente. ¿Pero te encuentras bien? Pareces un poco tenso. El trabajo es estresante, Belín. No sé, tal vez sea por el contrato que perdimos. ¿Qué contrato perdieron? Hasta que encontremos una buena fábrica de telas, acostúmbrate a esto. ¿Son las muestras de tela que estabas...? Pensar en el cómo y el por qué perdimos ese importante contrato millonario hace que me sienta tenso. Considero que hay personas muy ambiciosas alrededor de mí. Sí te entiendo, Masid. Conozco a alguien a quien también lo siga la ambición. En verdad, es muy aterrador. ¡Masid! ¿Dijiste que Pelín era una buena chica? Apelo a mi derecho de equivocarme. Ya no lo hagas, amigo. Señorita Pelín, por favor, firme estos documentos. Sí, le avisaré al señor Masid. Señor Masid, es la señorita Neriman. ¿Qué dijo? Amigo, ¿no vas a decir nada? Le di el dinero de las canciones a mi madre. Eso estuvo muy bien, amigo. La señora Cera hará un buen uso de ese dinero. Sí, ella sí lo hizo, hermano. Me lo lanzó en el rostro. Vaya, ¿quién iba a pensar que haría algo así? Quiere un diploma. Tienes razón, tienes que llevarle un diploma. Pero eso no puedes lograrlo si no tienes dinero. Sí, Han. Necesito mucho dinero. ¿Y eso por qué? ¿Quieres competir con Masid Arkaoglu? Amigo, pensé que ya habías dejado eso atrás. Por lo que veo, Neriman, se ha convertido en toda una obsesión para ti. ¿Podemos hablar? No pases llamadas. Muy bien. Masid, ¿por qué huyes de mí? Siempre se lo digo. No huyas de las mujeres hermosas, pero es un hábito. Me llamo Osgur. Masid, ella debe ser tu nueva novia, ¿cierto? Mucho gusto. Igualmente. Arkaoglu, nos vemos. Nos vemos, amigo. ¿Ya te vas? Así es. Felin, creo que es mejor que regreses después. ¿Por qué? Masid, es muy probable que hoy no quiera verte. No quiere ni verme a mí. Está muy ocupado. Su novia está con él. Adelante, te escucho. Masid, quiero decirte... Neriman, si solo viniste a defenderte, no te molestes, porque es imposible que te entienda. No sé por qué decides ocultarme cosas. ¿Qué crees que te estoy ocultando, Neriman? Mira, no nací ayer. He vivido muchas cosas antes de ti. No esperes que te diga todo de mí. Y que te diga quiénes son las personas que han estado en mi vida. Lo que pasó antes es mío. Lo que pasa ahora es nuestro. Pensé que yo era tu primer amor. ¿Pensaste? ¿En verdad? No solo lo pensaste, Neriman. Te dije que eras la primer persona a quien amaba. Pero claro, no me creíste. Masid, la realidad es que no sé cómo debo actuar. Solo sé que... no puedo explicar el dolor que siento. Entonces no lo hagas, Neriman. No me interesa escucharlo. Quiero vivirlo. Decir que lo olvidarás es fácil. ¿Sabes qué es lo difícil? Lo difícil de todo esto... es en verdad olvidarlo. ¡Ajá! Disculpen. Neriman estaba a morirse. fresco. ¡Ar checkpoint! ¡Ajá! ¡Vaniembre! ¡Van去! ¡Vanμε! ¡Vanằn! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.